Una de las cosas que sí le debe quedar claro a un profesional que ha pasado por un MBA de cualquier universidad respetable es que efectivamente ya hemos hecho tránsito de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento. Ahora, si eso es cierto, ¿cómo empezar a convertir todo ese cúmulo de información que se tiene en nuevo conocimiento que en el caso particular ya de la aplicación práctica deba convertirse en un conocimiento válido, un conocimiento objetivo y como yo he mencionado ya en varias series, analítico y crítico que permita ese insight para la toma de decisiones estratégicas o mejor, para la formulación de la estrategia. Y aquí pues obviamente lo fundamental es entender el nuevo contexto en que nos estamos moviendo. Ya he mencionado también en otra serie las famosas megatendencias y voy a explicar esto con una anécdota que me planteó un estudiante y me dijo, mire, profe Uribe, yo entiendo lo de las megatendencias, alcanzo en el salón de clase determinar frente a los artículos que hemos leído esas fuerzas del cambio que se están dando en el entorno, pero no alcanzo a ver más, ¿cómo hago para profundizar mi visión de manera que pueda ver lejos, ancho y profundo? Aquí la tarea no es fácil, acuérdese que estamos pasando del plano operativo al plano estratégico y el plano estratégico implica cierto liderazgo y cierta responsabilidad y compromiso. Entonces, hay agrupado la manera como uno puede entrar a profundizar aún más hoy en la sociedad del conocimiento, obviamente determinada por un cúmulo de información impresionante, esa visión para la toma de decisiones estratégicas. Para empezar, pues es obvio, pues los artículos académicos que circulan en un MBA y que son producto de la investigación y del análisis y que producen las comunidades científicas y que están agrupados en esas bases de datos muy poderosas que ya tienen las universidades y que tienen acceso los estudiantes y sus egresados tipo J-Store o EBSCO o las que producen compañías muy grandes, multinacionales en ese negocio como pueden ser Springer o Thompson o inclusive el mismo Scopus que hace una selección. Obviamente esos son artículos científicos que requieren de un tipo de análisis diferente. El otro, que es fundamental, son los artículos, papers, reportes, estudios especializados en las áreas no solamente de la gerencia de las empresas, sino de carácter transversal muy importantes en las áreas financieras, logística, inversión extranjera directa, servicios, etc. Yo recurro mucho a los estudios que hacen las organizaciones internacionales. Disfruto mucho, por ejemplo, el reporte mundial sobre las inversiones que produce anualmente la UNTAT y mi computador está prácticamente lleno de documentos muy ricos y muy importantes es decir, reportes que produce la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo conocida como la OCDE, a la cual Colombia quiere entrar. Entrar a la página web de la OCDE y mirar en tópicos, todos los tópicos transversales que estudia la OCDE y mirar las publicaciones, los reportes o lo que llaman ellos algunos Working Papers es absolutamente enriquecedor. Un tercer nivel de documentos y de información son los que producen las organizaciones no gubernamentales especializadas. Obviamente uno tiene que conocer cuáles son aquellas organizaciones no gubernamentales que están más o menos ligadas a los temas que le interesan a uno. Mi favorita es prácticamente el Foro Económico Mundial de Davos que está produciendo desde los últimos años unos reportes y unas informaciones muy de punta sobre las tendencias y megatendencias que se están dando en el mundo de hoy. Además por el tipo de análisis y de participantes que entran, jugadores, super CEOs y líderes mundiales que asisten a la conferencia anual que incidentalmente pasó ahora en enero en Suiza. Y que hizo un planteamiento que voy a comentar en otra serie sobre el significado y alcance de lo que su director ha llamado la Cuarta Revolución Industrial. Pero allí hay cúmulo de información interesante. Los otros son los periódicos, claro está. Uno no puede vivir sobre la base de la información que le dan los periódicos locales. Por supuesto hay que consultarlos, pero eso no es suficiente y muchos de los estudiantes que llegan al MBA y consideran que con leer los dos o tres periódicos locales de corte empresarial y de corte financiero tienen la suficiente información para la toma de decisiones estratégicas. Eso no es cierto. Allí obviamente hay que ser muy selectivo. Mi selección número uno por la fibra un poco anglófila que todavía conservo es El Economist. En una reciente entrevista que se le hizo en la BBC a Bill Gates dijo que esa es la única revista o periódico que lee de la página uno hasta la última página. Todas las semanas. Y obviamente por lo menos leer algunas de las secciones que tienen que ver con negocios dan una visión profunda de lo que sí efectivamente está pasando en el entorno mundial y complejo de los negocios. También me gusta mucho el Financial Times. Disfruto muchísimo el Financial Times del fin de semana por todo lo que ofrece, pero está en una información muy de fondo que vale la pena consultar. Está el Guardian. Y en el lado americano me parece que el New York Times, el Wall Street Journal, Atlantic, son unos periódicos muy interesantes. Todos ellos ya tienen sus apps. Los apps son gratis desde el punto de vista de una información rápida, sin necesidad de profundizar en los artículos. Y pueden ser consultados muy fácilmente para poder hacer un repaso de lo que está pasando en ambos lados del Atlántico. De vez en cuando es interesante consultar a través de los que recopilan información de otras áreas lo que está pasando en el Asia o en la India, en la China, con periódicos que realmente uno permanentemente no está consultando. Después están la BBC y CNN que dan la información instantánea y que yo creo que es clave empezar a tenerla. Y finalmente, que me parece sumamente enriquecedor y creo que ese ha sido uno de los grandes aportes de las redes sociales, soy un seguidor en Twitter, de no solamente estas organizaciones y otras, sino también de los gurús o por lo menos los pensadores en las áreas de los negocios internacionales y la gestión de las empresas que efectivamente me gustan. La lista es muy larga. A mí me gustan las notas de Bill Gates, me gusta de vez en cuando lo que publica Warren Buffett, especialmente su informe anual a sus socios de cómo ha hecho negocios. Me gusta Johnny Alkington desde el punto de vista de la sostenibilidad, Farid Zakaria sobre el análisis de la política americana, Jeffrey Sachs, sobre las tendencias que se están dando en los objetivos de desarrollo sostenible. En fin, la lista es muy larga. Y no estoy diciendo que los estoy poniendo de últimos, pero también son importantes todos aquellos, como lo llaman en LinkedIn, influenciadores locales, que de una manera u otra a través de las redes sociales y particularmente de Twitter están opinando o llamando la atención sobre temas de la coyuntura diaria de donde vivimos. Creo que con esas más o menos seis niveles sobre la información y con cierta disciplina para el repaso semanal de esta información, efectivamente una persona seria que ha pasado por un MBA y ha adquirido la suficiente disciplina para depurar y analizar información, podría llegar a ampliar esa visión frente a la responsabilidad que nos exige el mundo complejo de hoy en la toma de decisiones estratégicas. Gracias. Gracias.